Otra luna nueva El mundo está al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Ya fui el tipo duro como acero Besos que se guarda en la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Decía antes de hacerte esta canción Yo te quiero y nada más que me refiero Te quiero solo porque a ti te quiero Te quiero solo porque a ti te quiero Pues si yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero y nada más que me las premia Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero solo porque a ti te quiero Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero mucho más de lo que puedo